en el extranjero, estudiar, pues seguramente cambia la vida de pues quienes lo han hecho. También tenemos en el estudio en nuestra sesión de movilidad académica a Nadia Corona Pérez, ella es ex beneficiaria por la beca de capacitación de inglés a escuelas normales públicas, aquellas personas que quieren ser maestros y que, bueno, por supuesto, fortalecen, fortalecen sus estudios en el inglés. En este caso, ella estuvo en Canadá en dos mil dieciocho. Gracias, muy buenos días, es un placer saludarte. Buenos días, mucho gusto. ¿Cómo te va? ¿Ya lista para ser maestra y cambiar el futuro de muchos jóvenes? Sí, claro, ya estoy en, voy a pasar octavo semestre, entonces. Octavo semestre, pues a punto y a la última, sí. ¿Estás preparadísima? Estoy estudiando la licenciatura en educación preescolar. Correcto, pues importantísima esta etapa. Cuéntanos, ¿cómo te fue allá en Canadá? ¿Ya regresaste hablando inglés al 100%? Sí, de hecho, yo considero que improvisé ya mucho mi inglés, ya improviso mi inglés. Antes, pues era un poco deficiente, pero pues obviamente con la práctica en el país, pues hablantes de inglés, pues sí, mejoró demasiado. Vancouver, ¿no? Sí. ¿Qué tan difícil fue lograr conseguir estar en Canadá? Cuéntanos todo el proceso. De hecho, fue un proceso un poco difícil, porque es la, fue la tercera vez que yo apliqué para esta beca. Había aplicado también para, este... O sea, no hay que rendirse. No, no, de hecho, este, pues yo metía mi solicitud, ¿no? Y como, pues es, este, aleatoria la elección, entonces, este, yo, pues cada año metía mi solicitud, entregaba mis documentos, incluso, pues realizaba mi examen en línea, que se realiza en inglés, y pues ya fue, la tercera es la vencida. Además de, pues el beneficio académico, a ver, como ya lo comentaste, realmente avanzado en el idioma inglés, ¿cómo fue tu experiencia personal? ¿Qué te dejó de positivo tu experiencia personal? ¿Y qué obstáculos tuviste que vencer? Eh, como obstáculos, primeramente, pues no había estado lejos de mi familia, porque, pues siempre había estado, este, cerca de ellos, entonces, eso es un poco difícil, pero al final de cuentas, es algo que fortalece mucho, pues tu persona. Eh, también, eh, me dejó muchas cosas, porque, este, pues en la estancia en Canadá, eh, convives con muchas personas de otros países, no solamente, pues son, este, pues mexicanos, ¿no? Eh, eh, Canadá, bueno, Vancouver está lleno de asiáticos, y de, este, pues personas de todo el mundo, entonces, obviamente, no podíamos comunicarnos en nuestra propia lengua, es así como, pues aprendes a improvisar tu inglés, y aprendes incluso, pues a convivir con las demás personas, este, aprendes culturas, aprendes, este, a relacionarte más, y de otras cosas. También te deja mucho, ¿no? También te deja mucho. Sí, claro, nosotros sabemos, este, bueno, nosotros como docentes también sabemos que, este, aprendemos de todo, de todas las experiencias, ya nosotros podemos aprender. Así es, así es como un referente para los alumnos. Y justamente, eh, para hacer hincapié en este aspecto, ¿cómo sientes que haber tenido esta experiencia, y, pues, haber perfeccionado tu inglés, va a ayudarte, o te está fortaleciendo para tu profesión como maestra? Y, pues, ¿cuál es tu profesión como maestra, y específicamente como maestra de preescolar? Nosotros, como docentes de educación preescolar, con el nuevo modelo educativo, este, tenemos que conocer acerca del idioma inglés. Normalmente, bueno, básicamente, este, no somos, no tenemos como tan desarrollado esta, la lengua. Entonces, este, a mí me va a funcionar mucho, estoy haciendo una tesis de investigación que se refiere a la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en la educación preescolar. Entonces, a mí me ayuda mucho en ese aspecto, y, este, obviamente, para compartirlo con mis alumnos también en un futuro. Claro. Sin duda alguna, una experiencia, por lo que podemos entender, muy gratificante. ¿Qué le recomendarías a las personas que están analizando, pensando, dudando de si irse o no irse, por miedos, de repente, es que no voy a entender el inglés, es que voy a estar fuera de casa? En fin, todas estas cuestiones que todo mundo tenemos cuando viajamos por primera vez en una experiencia como esta. Sí, claro, conversando con unos compañeros, este, mexicanos también, mencionaban que no sentían que tenían el suficiente nivel de inglés para comprender, este, pues, viviendo allá. Pero, este, te encuentras muchas personas en el camino que te pueden ayudar, y, este, y de verdad, sí, no es, no es tan difícil como creemos, incluso, por ejemplo, la beca te brinda todas las facilidades para que puedas vivir allá. O sea, incluso, este, pues, te dan una buena cantidad económica, entonces, este, es, no, no es tan difícil el que, el que puedas estudiar allá. ¿Dónde viviste? ¿Dónde viviste? Estuve en Vancouver. No, pero ¿con casas, con familias? Ah, claro, estuve en un homestay, este, viví con una familia de Filipinas, y, este, viví con otros estudiantes, taiwaneses, filipinos, chinos, y una chica mexicana. ¿Qué tan importante fue, Nadia, el apoyo de tu familia para lograr esta experiencia, no? Porque, como tú decías, uno de los obstáculos más grandes que enfrentaste, o que, a los que uno se enfrenta, cuando se va a un contexto completamente distinto, otro país, una casa con gente de otra nacionalidad, que, del otro lado del mundo. ¿Qué tan importante fue el apoyo de tu familia para que pudieras lograr este objetivo? Ah, pues, yo creo que mi familia fue todo, porque, este, pues, en algunos casos, este, pues, bueno, más bien siempre les hablaba por teléfono, ¿no? Como, ah, ¿cómo está? No, pues, este, a lo mejor no podía tener la oportunidad de salir, este, del país, o tanto tiempo, si no hubiera tenido a mi familia cerca, o la oportunidad de obtener la beca. Claro, sin duda alguna, el apoyo de los padres es fundamental, y, pues, por supuesto, recomendarlo. ¿Cómo visualizas? Ya vas en octavo semestre. Sí. Ya vas a terminar, y, ¿cómo, qué sigue para ti después de terminar ya esta etapa académica? Eh, estoy considerando en hacer certificaciones de inglés, primero, este, antes de que pase más el tiempo. Claro, claro. Y, este, y solicitar otra beca. Yo creo que, que está muy bien esto de las oportunidades. Sí, ya me gustó salir. Bueno. Este, también, eh, estoy considerando en realizar una maestría inmediatamente después de terminar la licenciatura. Pero, pues, eso será después de, de ver cómo, cómo nos va. Paso a pasito. Sí, claro. Paso a pasito. Muy bien. Pues, Nadia, muchísimas felicidades por haber logrado, eh, obtener esta beca, haberla aprovechado al máximo. Deseamos que consigas todas las becas que quieras, y que, por supuesto, después traslades todo este conocimiento a tus alumnos de preescolar. Mucho éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Una breve pausa, y regresamos con más temas en Interfaz, así que no se vayan. En 2017 falleció a los 82 años el estadounidense Eugene Kernan, último hombre en pisar la luna hasta el momento.